Él te dice, yo te amo, con cuerdas de amor te ha traído a mí. Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea al Rey de Reyes, Señor de señores. Amén, en esta preciosa mañana, en el nombre de Jesús, declaramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Que toda cadena se rompe, toda cadena se rompe, toda cadena se rompe, toda cadena se rompe. Cadena de drogadicción, cadena de alcoholismo, cadena de problemas familiares, cadena de matrimoniales se rompe en el nombre de Jesús. Porque el que gobierna es Cristo Jesús de Nazaret, por los siglos de los siglos. Esta preciosa mañana, en el nombre de Jesús, declaramos en el nombre de Jesús, que toda esa cadena que se tenía atrapada, el diablo se rompe. En el nombre de Jesús de Nazaret. ¡Gloria a Dios, aleluya! Dice en su palabra, que ninguna arma forjada prospera en tu vida y en mi vida. Y en esta hora, en el nombre de Jesús, toda cadena se rompe, toda cadena se rompe. Cadena de envidia, cadena de chisme, cadena de problemas familiares, cadena de problemas matrimoniales, cadena de drogadicción, cadena de alcoholismo se rompe en el nombre de Jesús. Porque el que gobierna en tu vida y en mi vida es Cristo Jesús, Cristo Jesús, Cristo Jesús, Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. ¡Aleluya! Así que tu objetivo y mi objetivo es Cristo Jesús, es Cristo Jesús, es Cristo Jesús el que tienes que seguir. No importa cuantos problemas tenías, no importa que problemas te tenía el enemigo, pero déjame decirte que hoy vas a ser liberada y restaurada en el nombre de Jesús. No importa que gigante de problemas tenías en tu vida, no importa que problemas tenías en tu hogar, pero en el nombre de Jesús. Se rompe, se rompe, se rompe, se rompe, se rompe, se rompe en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Porque el que pelea por ti, por mí, es Cristo Jesús de Nazaret. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y en Salmo 37, 4, pero si seas loco, seas loco para Dios, somos jueces para vosotros mismos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Qué hacías? ¿Qué hacíamos? Antes de llegar a los pies de Cristo. Muchos mujeriaban, muchos te alcoholizaban, muchos se drogaban. Y ahora que estamos en Cristo Jesús, más loco hay que exponernos, más loco. ¡Aleluya! En San Juan 36, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Porque de tal manera, Dios amó al mundo, que envió a su unigénito, para que en Él crea, no se pierda, más tenga la vida eterna. ¡Aleluya! Quien perdonó a tus pecados, quien te libró de toda enfermedad en la cruz del Calvario, es Cristo Jesús. ¡Cristo Jesús! ¿Quién es tu seguridad? ¿Quién es mi seguridad? ¡Es Cristo Jesús! Pon la mirada más en el Rey de Reyes. El hombre es pecaminoso, el hombre te falla, el hombre te miente. Pero el Rey de Reyes no te va a mentir. Así que en el nombre de Jesús, es hora que te arrepientas, es hora que te conviertas. Y en su palabra, Hechos 3.19, así que arrepentido y convertido, para que vuestros pecados sean borrados, para que vengan de la presencia del Señor. Es hora que te arrepientas, es hora que te conviertas, para el Rey de Reyes. No hable de arrepentirse, de convertirse. Es hora que entres en la presencia del Señor. Es hora que recibas a Cristo y no lo has recibido. Es hora que te reconciles, si no te habías apartado del Rey de Reyes. Es hora que entres en la presencia del Rey. Es hora que entres. No importa la circunstancia, no importa la prueba, pero el Rey de Reyes está contigo, conmigo. Así que alábelo, glorifica al Rey. Aleluya. Porque el que gobierna en tu vida, y en mi vida, se llama Cristo Jesús. Alábelo, simplemente alábelo. Dice en la Biblia, no lo digo yo. No he venido a llamar a justos, a pecadores, al arrepentimiento del pecado. Aleluya. Cristo Jesús, no ha venido por justos, sino por un pueblo que arrepienta. Es hora que te arrepientas. Es hora que te convierta para el Rey de Reyes. Señor de señores. Porque el que gobierna en tu vida, y en mi vida, se llama Cristo Jesús. Aleluya. Peñadores. Salte en nombre de Jehová. No importa si te están diciendo loco o loca. Pero no estamos lavados con la... No estamos lavados con ningún hombre. Y el Rey de Reyes se ha lavado con la sangre del Cordero. Palmo 37, 4 dice... Deleítate a sí mismo en Jehová. Y Él te considerará las peticiones. Aleluya. Es hora que te deleites en la presencia del Señor. Es hora que entres. Es hora... Mejora de dormir. Es hora que te levantes. No importa que gigante te estaba atacando en tu familia. Pero el que pelea por ti y por mi vida. Se llama Cristo Jesús. Cristo Jesús. Se calábelo. Se calábelo. Y espíritu en verdad. Así que levántate, esfuérzate y sé valiente, pueblo. No duermas. Levántate. Y el Rey de Reyes. Aleluya. Así que levántate, esfuérzate y sé valiente. La Biblia dice también que el que no trabaja no come. Pero la Biblia dice también, buscá primeramente el Reino de Dios. Y tu justicia y lo demás vendrán añadidura. Cuando tú sos bendecido, yo también soy bendecido. No hay que apartarnos del Rey de Reyes. Porque su palabra dice, apartados de mí, nada podéis hacer, dice el Señor. Aleluya. Así que, le animo en el nombre de Jesús. Que entres en la presencia del Señor. Reciba a Cristo como su Salvador. Porque el que te ha liberado, el que te ha sanado, es Cristo Jesús. Por los siglos de los siglos. Así que le animo a que vaya a recibir a Cristo Jesús. Como su único Salvador de su vida. Y sigamos siempre adelante. Porque solo en Cristo Jesús, somos más que vencedores. Así, hermanos y hermanas. Tú que me miras a nivel nacional e internacional. Les bendigo grandemente. Les bendigo grandemente su negocio en el nombre de Jesús. Y si no tenías trabajo. Declaro, declaro en el nombre de Jesús. Que ese trabajo está. Solo reciba en el nombre de Jesús. Pon la mirada en el Rey de Reyes. Gózate. Levántate. Esfuérzate. Y sé valiente. Así que, en el nombre de Jesús. Los cubro desde la coronilla de su cabeza. Hasta las plantas de los pies. Entonces, así que, hermana, hermano. Levántate. Esfuérzate. Y sé valiente. Sacúdate. Sacúdete. No importa las luchas. No importa la prueba. Pero levántate. Esfuérzate. Y sé valiente. Así que, sigamos siempre adelante. Solo adelante. Solo adelante. Solo adelante. Porque solo en Cristo Jesús. Somos más que vencedores. Dios me des bendiga. Y sigamos siempre adelante. Que la paz de Cristo reine en cada hogar de cada uno de nosotros. Bendiciones.